Me llamo Carlos García Portal, aunque en internet todos me conocéis, o casi todos, como Charlie Siniguan, y llevo casi 12 años dando la vuelta al mundo del moto por etapas. En este momento me encuentro en Guatemala. Aquí arranca la etapa 19. Ya son casi 12 años desde que empecé con esta forma de vida nómada, dedicado principalmente a recorrer el mundo del moto y compartirlo con todos vosotros. ¿Eso es mi mamá? ¿Se puede tomar una puerta por un tren? Sí, por supuesto. ¿Y qué tal el gráfico? Todo perfecto, la verdad. Y de esos 12, ya son casi 9 sin tener casa, viviendo con las cosas que caben en estas 4 maletas y sin echar de menos tener un lugar físico al que volver, porque el verdadero hogar es donde está tu gente. Así que tengo varios. Se suponía que la etapa 18 iba a llegar hasta Panamá. El objetivo de la 18 es llegar hasta Panamá. Pero el plan, como dice la camiseta, es que no hay plan, y sobre todo eso que aquí llamamos el guionista, pues te pone muchas zancadillas y han pasado muchas cosas que me han ido demorando. Me quedo sin compu y toda la información está en el disco duro y no hay copia de seguridad. Es que no tiene embrague. Se ha quedado sin embrague. Y al final también hubo un momento en el que decidí parar. El viaje, digamos, por México termina aquí y por tanto también termina aquí la etapa 18. Y que la 19 fuera a Centroamérica, que empieza aquí. Nos espera un viaje apasionante, a través de los 7 países que componen Centroamérica, sin ningún plan preestablecido y con varias incógnitas que iremos resolviendo en las próximas semanas. Hay varias incógnitas. La primera, yo voy ahora hacia el norte de Guatemala y mi idea era entrar en Belice, para ver Belice. Belice a día de hoy está cerrado. Es decir, la pandemia sigue estando latente y por tanto todos los planes pueden cambiar. Y luego hay otros dos temas muy importantes. Uno, estoy sin vacunar, que debería de vacunarme más pronto que tarde. Y luego queda la gran incógnita. Y es, ¿voy a cambiar de moto o no voy a cambiar de moto? Entonces, sería cambiar las dos llantas y yo creo que ahí ganaríamos como 6 kilos o algo así. Tal y como vimos en la etapa anterior, me estoy planteando seriamente dejar mi moto actual en México y seguir la ruta hacia Tierra del Fuego con mi anterior moto, la 800. Convertirla a algo parecido a la tuya. Tú tienes una 800 con la que compite. Y esta decisión la tengo que tomar en las próximas semanas, antes de seguir camino hacia el sur. Así que lo que pase en los próximos días, con 350 kilos de moto y el país en época de lluvias, será definitivo para la decisión final. La gente, según va cumpliendo años, se va relajando. Yo voy cumpliendo años, me voy enajenando. Hasta el punto que después de 12 años voy a empezar a viajar con bota de enduro. Voy a empezar a viajar con botas de enduro. Vas a tener que variar la... Hay que subirla. Hay que subirla un poco, sí. Para bailar no van muy bien estas botas de enduro. Ah, pero para subir así. Pero para subir así. Para protegerme bien en los pies, porque me voy a meter cada vez por más berenjenales. Vámonos. Está nublado, estamos en época de lluvias. Es decir, va a haber mucho berenjenal. evidente tires, porque no me queda de no Verportek. TEMPLOS Arrancamos la etapa 19 desde BMW Motorrad Guatemala, donde han dejado la moto impecable para esta nueva etapa y donde Pepe y Alex, mis primeros amigos aquí, me han marcado en el mapa las mejores rutas de la zona norte del país. Y es exactamente hacia allí, hacia donde nos dirigimos. Impresionables. Pero antes de nada tenemos que abandonar Guatemala City, la capital del país y la ciudad más poblada de todo Centroamérica, con cerca de 3 millones de habitantes y casi 5 si contamos con la zona metropolitana. Nos vamos de Guatemala City, por fin, porque he estado aquí unos cuantos días. Al final la vida nómada esta es poco urbana, pero siempre, pues al final pasas por las ciudades porque tienes que hacer gestiones. Y sí que es cierto que a mí me gustan las ciudades, me gusta conocerlas. También es verdad que me gusta más conocerlas sin moto que en moto, pero bueno, darse un paseo también está bien. Este edificio aquí es el Ministerio de Defensa. Ahí lo tenéis, Escuela Politécnica. Aquí a la izquierda nos vamos a encontrar con una iglesia que me contó Pepe. La iglesia de Yurrita, creada por Felipe Yurrita, un español que quiso brindar una ofrenda a la Virgen Nuestra Señora de las Angustias tras salvarse toda su familia de la erupción de un volcán. Yo creo que se le fue la mano con la ofrenda. No entiendo nada, la verdad. No entiendo las normas. ¿Esto se va para allá o...? ¿Esto debe ser el distrito business...? Perdón, 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 perdón. Que soy turista, que no me entero. Vale, ¿dónde estamos? Ministerio de Financias Públicas. Palacio de Justicia, miren, Palacio de Justicia. ¿Cómo lo veis? Qué emotos, ¿no? Nos estamos metiendo ya en el lío, ¿sí? Es muy bonito este edificio. Ah, sí, aquí hay un paseo, creo, muy un arco, mira. Yo creo que estuvimos comiendo ahí... Ahí arriba, ¿era esa terraza? Sí, sí, yo creo que era esa. Pepe, ¿qué comes? Es un pepián, es el plato nacional de Guatemala. Es un estofado de carnes en una base de chiles rojos. Arroz, tamal, es un tamalito de masa, de maíz. Bueno, yo voy a comer camarones con frijol y papas a la vez. Bueno, pues, obviamente, esto es... Uno de los emblemas de la ciudad es este impresionante edificio construido en 1943. Este es el Palacio Nacional de Cultura. Está bonito, ¿eh? Y que fue la sede del gobierno hasta finales de los 90, que pasó a ser el actual Palacio de Cultura. ¿Y esto qué será? Tribunal Supremo, mira. O sea, ya hemos salido del centro. Creo que se ha acabado lo bonito ya. Después de unos días en la ciudad preparando esta nueva etapa, y sobre todo después de muchos años en Norteamérica, empieza por fin el recorrido por Centroamérica. Que no sé qué nos deparará, porque el plan es que no hay plan, pero que me da absolutamente lo mismo, porque sigo con las ganas de conocer intactas. De momento vamos hacia Cobán, donde nos espera alguien y donde me temo que llegaremos mañana. Porque para no perder las buenas costumbres, hoy se nos va a hacer de noche. Bueno, como no podía ser de otra forma, primer día se nos ha hecho de noche. Me habían dicho que la carretera estaba bien de asfalto, y que no es peligrosa. La cosa es que hay una tormenta allí al fondo. El tormentón, no es broma, ¿eh? Dame un poco de tregua, por favor. Es que eso es época de lluvias. Hemos arrancado Guatemala y la etapa 19 como mejor se nos da. Es decir, de noche, lloviendo, y sobre todo muy contentos. Pues qué bien, ¿no? Qué rico todo. No lo queríamos perder. Quedan 17 minutos. Un poquito de niebla, nunca viene mal, ¿verdad? Más así de noche y lloviendo, se agradece muchísimo, muchísimo. Yo creo que me ha oído, quien sea que maneje el grifo de la niebla, y ha dicho, encima vacilando, pues toma. Hostia, es que ha habido un momento que no se veía nada, ¿eh? Ahora, oh. Encima ya, uy. Voy sin gafas, porque ya no veo nada con gafas, y llueve, entonces entra el agua en los ojos. Es muy agradable. O sea, en este momento os juro que ser motorista es de las mejores cosas que te van a pasar en la vida en este momento. Ahora, también te digo una cosa. Quéjate lo mínimo. Aquí van los chavales en las cotillas, ahí van dos y uno va sin casco. ¡Ah, la mierda! Encima hay obras ahora. Ah, claro, sé si no. Esto está muy divertido. ¿Quién se lo quería perder? Bueno, es primer contacto con el barro en Guatemala. Qué bonita la lluvia, ¿verdad? Con el foco. Precioso. O sea, qué escena más. Buenas noches. No tengo reserva. No, no tengo. ¿Hay sitio? Ayer salí, como decía, de Guatemala. Recorrí unos cuantos kilómetros, para variar se me hizo de noche. Todo va a salir bien. Veamos qué se supone que es bien. ¡Hala, vámonos! Bueno, chavalería. Pues maravilloso, ¿no? La una de la tarde, muy en nuestra línea de siempre. No es que no madrugue. Tampoco madrugo mucho, la verdad. Pero no es ese el tema, que muchos no entendéis. Es que yo trabajo. Entonces, por la mañana me quedo haciendo muchas cosas. Además de grabarme, que lleva también tiempo. Pero... Entonces, pues se me hace tarde. Uy, qué ganas, ¿no? De repente. De moto y de vida y de todo. Oye, se está muy a gusto en este sitio, ¿eh? Vámonos. El otro día, estando en Guatemala Ciudad, en BMW, conocí a Ignacio. Paisano, español. Que lleva 20 años aquí. Y que se dedica al cardamomo. Que es un tema bastante importante de la historia de Guatemala y de toda esta zona que vamos a ver primero. Así que he quedado con él ahora. Estamos como a una hora de su sitio. Y a partir de ahí ya va a empezar la ruta de verdad. Qué agradable. Qué ganas de conocer todo. Esta vida nómada, la verdad, es que te da la facilidad de adaptarte a los sitios como muy rápido, ¿no? Sigo estando en Latinoamérica, pero es que he estado dos años en México y ahora de repente cruzas una frontera y pues la verdad es que cambian muchas cosas. Pero bueno, te acostumbras rápido. Por otro lado, yo creo que también es un poco lo que genera esta adicción a la vida nómada, ¿no? El que cada día sea diferente y cada día una pequeña misión. Que es avanzar y conocer, intentar entender un poco cada sitio por el que pasas. Poco a poco vamos a ir conociendo Guatemala y Centroamérica. A través de las personas que nos encontremos en el camino y de los acontecimientos que sucedan en este viaje sin plan. Y estoy seguro de que la inmensa mayoría será, como siempre, positivo. Pero el guionista ha querido que en este primer capítulo seamos testigos de ciertos problemas. Voy a intentar por el primero, para enterarnos un poco de que vainaba todo esto. Tiene pinta de que llevan un buen rato, la verdad. Horas, de hecho. Pues es un buen tapón, ¿no? Pero bueno, bueno, ¿eh? El Che, de momento. ¿Cómo está? ¿A qué se debe esto? Protesta. ¿Protesta? ¿Por qué? Pues nosotros deberíamos de fomentar un nuevo sistema de educación que se llama Educación para el Trabajo. Es un sistema de una educación autosostenible sin molestar las arcas del Ministerio de Educación o el financiamiento del gobierno. ¿Eh? ¿Llegando estoy yo? ¿Tampoco sabe usted? El dinero que nosotros tratamos de conservarlo y reservarlo para las futuras generaciones llegan los gobiernos, llegan los presidentes a administrarnos y a robar todos los recursos del Estado, los recursos del impuesto de la gente. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Aquí? Al sistema de gobierno no está bien. Ya la población ya no cree en nadie. Entra un gobierno, sale uno, entra otro y sigue lo mismo. ¿Cuántos presidentes han estado? Siempre la misma cosa. Se roban el dinero del pueblo. Vienen empresas de otros lados, casi no pagan el impuesto y cada día Guatemala está más pobre. En el sentido pues de que no aprovechan las riquezas de Guatemala. Cada presidente entra, se roba el dinero del pueblo. Es por eso que nosotros estamos constituidos acá para pedirle al presidente Alejandro Llamatey basta con robarnos, basta con seguir mintiéndonos, basta con seguir engañando al pueblo de Guatemala. ¿Son ustedes acá? ¿Y por qué es la protesta contra el presidente? Hay mucho engaño de parte de los gobernantes. Yo le digo esto porque yo ya fui alcalde de este pueblo. Yo ya fui ocho años alcalde. Antes que yo llegara, ningún alcalde les había ayudado, digamos, a la gente. Solo promesas. Solo promesas, comidita por ahí y ahí no más llegó. Gracias. Pero cuando yo llegué, entonces empecé a sudar la camiseta. Y si carreteras no le han dado mantenimiento. Y si proyectos de agua potable siguen igual en todas las aldeas. Bueno, pues aquí estamos. Seguimos de manifestación. El problema más grande es que todos los que entran a gobernar buscan sus propios beneficios. Se salgan de la administración pública. Ese es el objetivo y la meta de nuestra estancia acá. Muy curioso porque me he quedado en mitad de la manifestación. Llevo manifestación por detrás y manifestación por delante. ¿Cree que este tipo de protestas sirve para algo? No arregla nada. No se arregla nada. Aunque cambiara el gobierno. Solo que se cambia ropa, pero sigue la misma mentalidad del que salió. Sigue igual o peor. La palma montana daña la puta. ¿Qué es lo que esperamos de esto? Entonces, nos manifestamos hoy día a favor de nuestro pueblo. A favor de las arcas del estado de Guatemala. En conclusión, vamos a seguir igual. ¿Sí? Tal vez, tal vez, se podría lograr solo con una revolución. Así como lo que pasó en el año 1944. Una revolución donde se cambie toda la estructura de la ley. Muchísimas gracias, español. Gracias. Es un placer tenerlo acá. Pues, en realidad, debería de llevar muy buenas noticias de nuestro pueblo, Guatemala. Pero, pues, como en todo el mundo, siempre hay contradicciones en las administraciones públicas. Pues, ojalá que esto se acabe algún día. ¿Y usted cree que el precio que hay que pagar por eso está dispuesto el pueblo a pagarlo? Pues, de momento, no creo. No creo porque los líderes, los que encabezan las protestas, los que encabezan los movimientos, les dan una buena tajada de dinero y ahí lo dejan parqueado. Al final, los que salen burlados son los que están atrás, los mancojos. Ese es el problema de Guatemala. ¿Qué lleva? ¿Cómo? ¿Cilantro? ¿Lo cultiva usted o le han contratado para transportarlo? ¿Cómo? ¿Lo cultiva usted o le han contratado? No. ¡Suerte! Con permiso. ¿Sí? ¿Puedo pasar? Sí. ¿Hay hueco por ahí? ¿Hay hueco por ahí? No, yo quería pasar. Estoy encantado con ustedes. También se lo digo, pero quería pasar. Pasaste en la orilla, pero con cuidado. Sí, con cuidado. ¡Suerte! Que vaya muy bien. Que tengan mucha suerte. Gracias. Suerte. Chao. Bueno, pues ahora por aquí vemos ya el final de la mani. En mitad de la... Ahí. Adelantamos y ya hemos terminado. Acabamos de salir de la manifestación. Ahora está la policía. ¿No? No me dejan. La poli no me deja. ¡No! 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 Don't know who they are.